Buenas noches gente, como complemento del botte que acabo de hacer se me ayudó a mostrarme esto Que este es un libro de la película Que está totalmente al español Y que muestra detalles de cómo adaptaron el manga a la película Y la descripción de los personajes Está bien hecho el libro Viene storyboards La música Este afiches Que demostré hace rato La pista Estos son los storyboards Este, vamos, voy a mostrar algunos Porque, para no ser tan largo esto Está muy bonito el libro Este, la voz silenciosa Digamos, silenciosa Este, tu nombre, este, tiene un artbook Que a lo mejor es de este tipo Este, describiendo a los personajes Y, este, mostrando un storyboard Y bueno, eso es todo lo que tenía que haber mostrado Se me pasó Ah, papotas Bueno, nos vemos Adiós 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 Adiós